Hola, ¿aún no tienes Selection Mythology instalado en tu computadora? Es decir, la versión viejita, no el Retold. En este video te voy a enseñar cómo descargarla, cómo instalar Bubly para que puedas jugar en línea completamente gratis. Esto es completamente legal, todo el mundo lo hace. Es diferente a la versión de Steam, que es de paga y es donde regularmente yo juego. Pero en Bubly vas a poder jugar de manera completamente gratuita, siempre y cuando tus demás compañeros o amigos también lo tengan instalado. Así que no te vayas, quédate en este video que te voy a enseñar cómo. Pues bueno amigos, vamos a empezar con el tutorial para descargar e instalar Age of Mythology y Bubly y poder jugarlo de manera gratuita, sin Steam, sin paga, sin ningún tipo de suscripción. Lo único que vas a necesitar es entrar a esta página que te voy a dejar en la descripción o en el primer comentario. Y vamos a ir para abajo. Esta página me la pasó el buen Almighty, que es un suscriptor de Twitch. Entonces yo ya seguí este método para instalarme el Age of Mythology. Yo ya desinstalé todo, aclaro, yo ya desinstalé todo para empezar desde cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es irnos a donde dice bajar y darle clic aquí en juego Age of Mythology. Nos va a mandar al instalador y aquí aparece Age of Mythology de Titans. Y yo lo hice, o bueno, yo lo descargué la primera vez con Mega, porque siento que es más seguro. No trae virus. Y aquí nos pone el AOM RAR que pesa 617.6 MB. Entonces lo descargamos. Yo ya lo tengo descargado. Incluso ya lo tengo aquí, el AOM, y ya lo descomprimí. No tiene contraseña, simplemente lo que van a hacer es darle clic aquí. Si tienen Windows 11, pues les van a aparecer todas estas opciones. Si no, les va a aparecer algo así. Y le dan en extraer en AOM. Y a mí me va a preguntar si quiero sobreescribir todo, porque yo ya lo tengo. Pero yo lo voy a poner en cancelar, porque ya está descomprimido aquí. Y entonces, aquí está el setup y el parche. El parche, ahorita les digo cómo instalarlo, es importantísimo. ¿Por qué el parche es importante? Porque si no, no nos va a dejar correr la versión. Entonces le damos en setup y va a comenzar la instalación en un momento. Ahí nos pregunta que si permitimos. Eso tal vez no se grave. Pero ya le damos continuar, continuar. Y ojo, que se va a guardar aquí en Program Files. A mí me aparece en inglés Program Files. Pero regularmente aparece como archivos del programa. Y en la carpeta que es x86. Si ustedes se fijan en cuál. Si les pone Program Files, así solito. Pues van a buscar esa de Program Files. Pero en español, que diría archivos del programa. Después de entrar a archivos del programa, Microsoft Games y Azure Mythology. Esto es importante que lo recuerden. Que lo recuerden. O incluso que puedan anotar esta dirección. Yo la voy a copiar. Yo ya sé dónde está, pero de todas maneras lo voy a copiar. Y le vamos a dar en Instalar. Va a pasar un buen rato. Todo depende de la velocidad de tu computadora. En mi caso, pues yo tengo una memoria M2 como memoria principal. Para poder instalar la versión del Azure Mythology. Entonces, esta memoria M2 es bastante veloz. Y pues a ustedes tal vez les tarde más o menos. Dependiendo del dispositivo que tienen instalado. Ahí está. Le damos en Finalizar. Y ya nos va a poner iconito aquí en el escritorio. Vamos a intentar abrirlo. Y efectivamente ya carga el juego. Pero, pero, aquí el problema va a ser. Que, este, pues no vamos a poder jugar en línea. Porque aquí no hay nada. Vaya, el servicio está muerto. Entonces, para eso vamos a instalar el Bubly. El Bubly lo vamos a instalar desde la misma página. Pero, nos vamos a regresar a la página principal. Y más abajo está el Bubly. Dice Descargar. Ahí está cargando. Se está tardando un poquito. Vamos a regresar. Ahí está. Probablemente, como es un Drive. Está en una cuenta de Drive. Va a tardar un poco. Vamos a esperar. Si no le descarga el Bubly. Si no lo sé, se lo pueden descargar de aquí. Yo lo voy a subir a otro link. Y lo voy a dejar en la descripción. Yo ya lo tengo. Entonces, vamos a ir directamente a buscar el Bubly. Porque no me acuerdo donde lo dejé. Aquí está. Le damos a Ejecutar. Y va a ser bastante sencillo la instalación. Todo es en siguiente, en siguiente, en siguiente. Ah, bueno. Ya existe porque ahora tengo instalado. Entonces, vamos a decirle que sí. Para que se haga todo desde cero. No pasa nada. Bastante ligero es el programa de Bubly. Entonces, no les va a provocar, pues, muchos problemas. Este, aquí, pues, pueden poner la lengua que quieran. Yo la voy a dejar en español para fines educativos. Y aquí, finalmente, nada más tienen que hacer su cuenta. Dice, Sign up for a Bubly account. Le dan clic ahí. Los va a enviar a la página oficial de Bubly. Y solamente tienen que llenar estos campos. Es bastante sencillo. Display name. Este es importante porque esto va a ser su nombre de usuario. El nombre que va a aparecer en cada partida. Si le quieren poner ahí el más crack. Ese es el más crack. Es lo que va a aparecer cada que jueguen con sus amigos en la partida. De Show Mythology. Así va a aparecer. Una contraseña. Confirma la misma contraseña. Ponen una cuenta de correo. Y esto es importante, pues, que siempre tengan una cuenta a la que tengan acceso. A la que no esté vencido los datos de almacenamiento. Porque si no, van a tener que pagar. Puede ser, pues, cualquier dominio. El más común es Gmail para mí. Entonces, pues, yo ya tengo una cuenta de email. Y que puedan confirmar. Porque si después se les olvida su contraseña. Pues, se las van a solicitar. Esa cuenta. Entonces, aquí ponen su género. Masculino, femenino. Su fecha de nacimiento. Su país. Y si han jugado Bubly anteriormente. En dónde lo han jugado. En qué sitios. O con qué juegos. Y una referencia. ¿Quién? Se lo recomiendo. Yo aquí le puse un seguidor. Lo pueden poner en español. No pasa nada. En realidad, solamente son datos para que se mejore el servicio. Se puede actualizar. Y le dan el I'm not a robot. Y, este. Pues, pasan la prueba del CAPTCHA. Y le dan crear cuenta. Una vez que les confirman. Los va a mandar a una página. Para que confirmen o verifiquen su correo electrónico. Y, ya una vez verificado. Pueden regresar al programita. Que esto es lo que va a hacer toda la magia. Y le van a poner. Su nombre de usuario. ¿Sí? El que pusieron acá. Y su contraseña. Y lo voy a poner ahí que me recuerde. Y también le pueden poner la opción de abajo. Que es para que los meta en automático. Ahora. Vamos a buscar The Titans. Aquí está el Main Lobby de AsoMitoli. Hay dos usuarios. En el de The Titans hay 114 usuarios. Pueden entrar. Ahí está descargando. Pues, alguna. Algún tipo de parche o actualización. Y nos va a pedir que instalemos. Ahora el chat. Como tal. De Bubly. Nos pide que reiniciemos. Vamos a hacerlo de nuevo. Se reinicia para aplicar los cambios. Y ahí va a entrar a los lobbies. Y aquí dice que AsoMitoli. The Titans no tiene la última versión instalada. Así que debemos de actualizarlo. Vamos a decirle que sí. Ok. Esto. Este error. Va a ser normal. Porque no hemos instalado el parche. Vamos a intentar unirnos a una. Le vamos a dar clic en unir. Y nos sigue mandando el mismo mensaje. Entonces vamos a instalar el parche. Cerramos Bubly. O lo minimizamos. No importa. Y nos vamos a ir a la carpeta de AOM. Aquí donde dice parche. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a instalar este. Le damos doble clic. Le decimos que sí. Y se está instalando el parche. Ahí está. Le damos a aceptar. Aceptará todo. Para mí fue bastante rápido. Y la última cosa que vamos a hacer es. copiar este. Donde está Cronos. Vamos a copiarlo. A la carpeta. Que. Al principio. Les dije que. Tuvieran en cuenta. En este caso. En mi caso. Es el disco C. Y vamos a ir. A la carpeta de. Archivos del programa. Recuerden que tenía esta X86. Y decía Program Files. En inglés. Pues ahora lo dice en español. Vamos a abrirla. Vamos a entrar a la carpeta. Ahora de Microsoft Games. Y aquí está instalado. Del hecho. Mythology. Ya se ha instalado. Y esta es la que vamos a sustituir. Aunque tenga el mismo icono. Y el mismo nombre. No es el mismo. No es el mismo. Este es un. Iniciador. Este. Lo pegamos. Y le decimos. Que si lo reemplace. Que va a hacer esto. Pues que ponga el otro. En lugar de este. Decimos que continúe. Y ahora. Este iconito. Pues va a sustituir al otro. Si se dan cuenta. Hasta pesa un poco menos. El otro. Si se dieron cuenta antes. Pesaba 7000 kilobytes. Más o menos. Este ya pesa un poquito menos. Entonces. Ya con eso. Tendría que funcionar. Vamos a volver a entrar. Al bubbly. Y ya no nos tendría que arrojar. Ese mensaje. Ahí está. Acaba de instalar. Algunos escenarios. Instaló. El parche 4.0. Otra vez. Y vamos a intentar. Intentar entrar. Una partida de nubs. No la vamos a jugar. Solamente como prueba. Y ahí está. Ya instaló. Incluso otro parche ahí. Y ya estamos aquí. Lo único que vamos a esperar. Es que entren más jugadores. Porque evidentemente. Solamente somos. Tres. Este es el host. Quien creó la sala. Este soy yo. Y este es otro jugador. Entonces una vez que entren. Los jugadores necesarios. El. El anfitrión. El host. En este caso. Le va a dar clic en. En iniciar. Y aquí va a empezar una cuenta regresiva. Va a abrir el juego en automático. Y vamos a empezar. A jugar. Que yo me voy a salir. Porque no quiero empezar a jugar. Vale. Entonces aquí nada más queda. Yo creo que ya están. Están esperando uno o dos más. Y. Como les digo. El juego va a iniciar solo. Y. Este. Cada que quiera entrar a otra sala. Se meten aquí. Y las que están. Están en verde. Pues. Son las que están. Libres para entrar. Aquí. Se parece mucho al de Steam. O al del mismo juego. En Steam. Pero con otro. Otra interfaz. Y eso es todo chicos. Si tienen alguna duda. Ya saben. Me la pueden dejar en los comentarios. Por ahí decían. Es que. Hay muchos tutoriales. Si. Pero probablemente. El método cambie un poquitito. Un poquitito. De acuerdo a lo que. A lo que. Pues ya venían. Probando otras personas. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video.